No te pierdas hoy, el próximo episodio de Mi Vida Eres Tú. Si quiere demostrar su valor, necesita de una victoria. Tienes razón en eso, Su Majestad. Tal vez ya sea hora de que te aferres a alguien. Mi descubrimiento te va a costar caro, querido primo. Un nuevo episodio de Mi Vida Eres Tú. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!